Bueno, muy bien, estamos con César Larrude, Héctor Vera y Belén Ollamburo. Obviamente hemos estado bastante estos días con ustedes, justamente porque han realizado diferentes actividades que son muy importantes, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando, todos de manera virtual. Y ustedes me van a contar qué se está realizando en este momento y qué se va a realizar en los próximos días. Bueno, muy buenos días, sí. Como decís, estamos adaptándonos a estos tiempos, a esta nueva forma de encarar todas las actividades, que son muchas, y estamos llegando a muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad a través de los medios tecnológicos. Lo que viene es el día de la infancia, el día de la niñez, para participar activamente a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de todo lo que tenemos a nuestro alcance. Tenemos en la página de la Municipalidad de Salto, en la página de la Dirección de Deporte y en la página de la Dirección de Cultura, varias actividades que están identificadas con el logo Día de la Niñez y que tienen que ver con juegos y actividades para realizar en familia. Por un lado, hay una actividad que tiene que ver con la gastronomía saludable, alimentación saludable, que está a cargo de la Dirección de Desarrollo, de Bienestar Social. Por otro lado, una actividad de la Dirección de Deporte, también recreativa. Y por otro lado, a cargo de la Dirección de Cultura y Género, hay cuentos clásicos leídos por personas con la idea de reversionar esos cuentos que nos están contando, con algunas consignas que están ahí en las páginas. También están los teléfonos de WhatsApp para enviar el material. Así que, bueno, toda la información está disponible y la idea es invitarlos a participar todos en familia o los chicos y las chicas que quieran hacerlo para el domingo, este domingo que viene, desde las 4 de la tarde va a estar el Mago Nico haciendo un espectáculo, virtual por supuesto, en las mismas páginas que les acabo de contar y se van a estar mostrando todos los videos que vamos a ir recibiendo. Bueno, más que interesante todos los temas y sobre todo esto de interactuar con los chicos, que ellos también tengan no solamente la posibilidad de ver lo que ustedes realizan o de escuchar un cuento, sino también de comunicarse con ustedes o con alguno que esté a cargo, a través de un número de teléfono o de la página de Facebook. Héctor, también me vas a contar, bueno, obviamente la Secretaría de Deportes ha trabajado también muchísimo en estos tiempos y además de las habilitaciones que se han realizado durante estos últimos días, también están las actividades que se realizan, que recordemos también algunas son transmitidas por la pantalla de Canal 6. Sí, sí, esta pandemia nos ha obligado a ser creativos y poder seguir estando en pos de los chicos, de las chicas, de los adultos, de todos nuestros conciudadanos y acercarnos y brindarle lo poquito o lo mucho que podemos hacer de todas las áreas, no solamente deporte. Todo el municipio estuvo pensando en cómo llegar a la población y hacer un poquito mejor el transcurso de cada uno de nosotros durante esta pandemia. Así que bueno, seguimos, seguimos y ahora apuntándole a los niños, a las niñas y que tengan un día, ese domingo un poco más divertido, que se puedan pasar ahí en familia, importantísimo pasarlo en familia, todos juntos y divirtiéndonos y aprendiendo y cocinando y bueno, lo que tengan ganas, ahí tenemos varias opciones para que ellos armen lo suyo y nos compartan lo que armaron. Eso es muy importante, sentir que esa devolución la van a ver plasmada después con el mago, con Nico, el domingo viéndose lo que ellos armaron en función de lo que nosotros les presentamos. Así que bueno, todos invitados. Además de eso, se van a realizar las actividades a través de estas páginas que ustedes siempre dicen. ¿A partir de qué horario para que los chicos, las familias estén atentas? A partir de las 16 horas del domingo va a estar el compendio, la devolución, por llamarlo de alguna manera, de todo lo que ellos armaron. Así que a partir de las 16, en tanto en los muros de Facebook de la Municipalidad, Dirección de Cultura, Dirección de Deportes y a través del canal también va a estar todo ese programa especial que ellos mismos van a armar, ¿sí? Porque es la producción que todos los chicos y las chicas de Salto van a armar, se van a ver reflejado a partir de las 16 del domingo venidero. Bueno, Belén también me vas a contar sobre actividades muy importantes que se están llevando a cabo en estos últimos días, sobre todo en el día de hoy viernes. ¿Sabés que también hay una importante actividad? Que bueno, vos me vas a explicar de qué se trata. Sí, la idea cuando trabajamos en el día de la niés o de las infancias fue nutrirlo de actividades lúdicas para los chicos y las chicas, pero también de alguna cuestión para los adultos y las adultas. Por eso estuvo el conversatorio en relación a la crianza y ahora este viernes a las 5 de la tarde está otro que se llama, le dimos el nombre de Identidad de Género a las Infancias. Así que se pueden inscribir, también va a estar libre el link o el ID de la reunión para que puedan meterse, aunque no se hayan logrado preinscribir, no hay problema. Y la idea es participar, escuchar, es un tema que hay que trabajarlo, que hay que empezar a visibilizarlo o problematizarlo, así que los invitamos a todos a participar. ¿De qué forma entonces pueden participar, reiterar, para que la gente tenga en cuenta? Va a estar circulando el link de la reunión, o para preinscribirse o para entrar, es una reunión por Zoom. De cualquier manera podemos intentar después poder colgar el material de la reunión armada también en las redes, como para que el que no se pudo estar, lo pueda ver después, pero si se pueden incorporar a la reunión mejor, así si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren compartir alguna experiencia, lo pueden hacer. ¿Quiénes van a participar de esta reunión? ¿Algún profesional? Sí, está una psicóloga que está trabajando en la ciudad de Neuquén, que se llama Valeria Lessi, que es una trabajadora social y activista trans femenina de Pergamino, y otra abogada en Pergamino, todas con muchísima trayectoria en lo que tiene que ver con las infancias trans. Así que va a estar un panel muy nutrido, con mucha experiencia en el tema. Bueno, chicos, entonces, felicitaciones por todo lo que han trabajado, nos quedan todavía días arduos, porque esto no se sabe cuándo se termina, así que, bueno, esperemos entonces que sigamos en contacto y obviamente invitamos a todos para que este domingo, a partir de las 16 horas, estén todos atentos. Gracias, como siempre. Muchas gracias.